Televisa presenta ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo estás? Me encanta ¡Gampísimo! Chido, ¿eh? Hoy estuvieron buenísimas las propinas Y cómo no, Gabriel Si le latas un buen a las chavas Y con tal de que tú las atiendas Son espléndidas contigo, ¿no? Saúl, y me podría ir mejor Nada más dame chance de atender la barra ¿Y tú qué vas a saber de atender la barra? ¡Un buen! Mira, ya estuve investigando Me puse a leer Y a investigar unas cosas en internet Ya sé cómo prepararlas Qué ingredientes llevan No, no sé No creo que estés preparado, la verdad Ya no insistas, Gabriel Deberías estar acostumbrada al rechazo Por más que me hagas botellas Nunca vas a ser barman Hola Hola, Gabriel ¡Ay! Estoy muerta No, los sábados son pesadísimos Si la mecedía es dura, pero Gano buenas propinas Por lo menos para solventar Mis estudios de pintura Pero vale la pena, ¿no? Vas a ser una gran pintura Ojalá ¡Nos vemos, Arcelia! ¡Dime, Arce! Te me elegí a que llegaras Para ver esa sorpresa Que me dijiste Que me tenías preparada ¿Qué es? No comas ansias Mira, ya tengo todo listo En la azotea donde vivo ¿Sí? ¿Nos vamos? Vámonos Venga Ya casi Ya casi Y listo ¡Wow! Qué bonito, Gabriel ¿Pero qué estamos celebrando o qué? Estamos celebrando que Llevamos dos meses de conocernos Me encanta estar contigo A mí también, Arcelia Me pareces una mujer Súper sensible Guapísima Encantadora Estoy de verdad enamorado de ti Por eso Te quiero pedir que seas mi novia ¿Aceptas? Sí Pero por supuesto que sí ¡Voy! ¡Hola, mi amor! Nada más agarro mi bolsa Y nos vamos, ¿sí? Sale ¿Oye? ¿Qué pasó? Traje las propinas que junté de la semana Para echarlas al cochinito ¡Buenísimo! En cuanto se llene Voy a ir al banco a depositarlas A la cuenta de tus estudios ¡Muy bien! ¿Y sabes qué? ¿Qué? Yo también le voy a poner un dinerito No, 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 no No me parece justo Esas son tus propinas Oye, a duras penas pagas la renta El material de tu carrera Ay, mi amor Si son todos Cuando más lo necesitan Te dejan la chamba botada Sí, pero no te me angusties Pues me tienes a mí No empieces, Gabriel Esto no es un juego No, no, no No estoy jugando Es en serio Mira, déjame encargarme de la barra hoy Si no la armo De castigo me mandas a lavar los baños Está bien Hoy te encargas de la barra ¡Eso! Y un whisky para ti En un momento les traigo sus bebidas Raúl, te encargo dos palomas Un whisky y un martini, por favor Se despierta, se despierta Mira que llamó a la acción Ya los paparillos cantan En una clase de Dios Gracias ¿Y esto? ¿Pero por qué? Felicidades, mi amor Ay, mi amor, gracias Felicidades Pero no entiendo Si no es mi cumpleaños No Pero yo tengo un motivo igual de importante para celebrar ¿Ah, sí? Ajá Ya estamos cumpliendo un mes de novios Y pues es el mismo tiempo que llevo trabajando en la barra Y me ha ido muy bien Así que se me ha festejado Ay, mi amor Me encanta que tengas estos detalles conmigo Y más ahora que quiero ayudarte a cumplir tu sueño No, no, no Mi sueño yo ya lo cumplí Soy tu novio Mi amor, no me lo tomes a mal Pero si no me pongo a trabajar Mi jefe me va a regañar No te preocupes Tu jefe fue cómplice para darte esta sorpresa ¿En serio? Ajá Gabriel, bombón, ya llegué Somos tres Dulce, cariño, tú y tus amigas pasan Ya sabes, por favor, no hagan fila La cadena está a sus pies Ay, pero si no eres un amor Por eso nunca salgo de aquí, bebé Ah, se diviértanse, princesas, bienvenidas No, que pica Que se mueren por ti Míralas Gabriel, mi rey Ya pélanos Queremos entrar a divertirnos contigo Sí, dame un segundito Mira, a mí ellas no me importan Yo la que quiero es Arcelia Sí, a lo mejor es bonita Pero no dejes de ser una pobre mesera Y tú ya estás en otro nivel Y te verás una chava bonita, rica Que te dé todo Todo Nos tenías muy castigados, Lidia Hace mucho que no venías por aquí Ay, sí, es que estaba en París Pero pues ya regresé y vengo a divertirme Así que mándame mi botella de champán Como siempre Oye, veo que estás subiendo de categoría Con tus empleados, ¿eh? Se llama Gabriel, soy un nuevo ruper Bueno, pues ¿Qué tal se le están pasando, señorita? Ay, de lujo Muy bien Pues bueno, para que siga el ambiente La siguiente botella va por cuenta de la casa Uy, pero siempre y cuando te la tomes con nosotras, ¿no? Te agradezco muchísimo Me encantaría Pero no tomo cuando estoy trabajando Bueno, entonces pásame tu pi Y pues ya nos ponemos de acuerdo Y nos podemos tomar algo después Sí, pero mira, ahí te voy a fallar Porque mi celular es old fashion ¿Verdad? Entonces pues no hay cómo Pero bueno, en un momento viene su champán Con permiso, señorita Está guapísima ¿Qué onda? ¿Te agradó el trato de Gabriel? Bueno, pues el trato ni tanto Pero él me fascinó Y más porque sabe hacerse del hogar, ¿eh? Ah, es una de sus especialidades A veces creo que es medio menso Y no se da cuenta Porque anda con una ¿Tiene novia entonces? Ay, para lo que me importa, ¿eh? Porque no hay nada que no se consiga con dinero Y yo tengo mucho dinero Entonces, a ese RP me lo compro Porque me lo compro Oye, mira lo que te traje Ahora sí ya no tienes pretextos Para no mandarme mensajitos ni nada, ¿eh? No, pero ¿cómo crees que yo te voy a aceptar esto? ¡Qué pena! Pues quítate la pena Porque ya es tuyo ¡Guau! ¡Qué detalle! Muchísimas gracias Está padrísimo Pues es lo mínimo que un RP como tú deben tener Y no ese cel tan simple que tienes Bueno, pues siendo así Entonces permítanme invitarle la siguiente ronda Oye, pero a ver si esta vez Si te tomas una copa conmigo, ¿eh? Ah, pero por supuesto Dame un segundito Por favor, mándenme la botella de champán De la mesa de Lidia Ahorita viene para acá Ahora con tu nuevo celular ya ni me pelas Mi amor, perdón Es que lo que pasa es que está padrísimo Sí, sí, sí está padre Pero no creo que esté bien que aceptes regalos tan caros Ay, ¿qué tiene de malo? Es nada más una manera que tienen de agradecerme las atenciones que yo les doy en el antro Sí, pero eso no quiere decir que esté bien Pero bueno, estoy muy cansada Ya vámonos, ¿no? Oye, Gabriel, ¿estás desatendiendo todas las mesas? Ay, a ver, no le vengas a dar órdenes a mi chavo ¿Tu chavo? Sí, Gabriel ya es mío ¿O no? Claro que sí Además, estamos festejando que mi novia me va a conseguir un nuevo empleo A ver, a ver, ¿de qué estás hablando? De que voy a hablar con mi papi para que le consiga un mejor trabajo a Gabriel en su empresa Pues, salud por las buenas noticias y salud por los novios, ¿eh? Salud Salud Eh, Gabriel Al final sí resultaste ser listo, ¿eh? Y supiste hacer lo que te convenía Dejar a esa pobretona Arcelia por una chava que en verdad vale la pena ¿Y sabes qué? ¿Qué? Yo también le voy a poner un dinerito No, 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 no No me parece justo, esas son tus propinas Oye, a duras penas pagas la renta, el material de tu carrera Ay, mi amor, pero ayudarte no me va a hacer más pobre Además, siempre te dije que te iba a apoyar a que cumplieras tu sueño de ser ingeniero Y hoy estoy cumpliendo el mío estudiando pintura en la Escuela de Bellas Artes Así que es tu turno y te voy a ayudar a que entres a la universidad Ahora más que somos novios Ay, Arcelia No sabes lo agradecido que estoy con la Virgen por cruzarte en mi camino Me lleva ¿Qué pasó? Que el imbécil del barman me llamó para renunciar Así son todos, cuando más lo necesitan te dejan la chamba botada Sí, pero no te me angusties, pues me tienes a mí No empieces, Gabriel, esto no es un juego No, no, no estoy jugando, es en serio Mira, déjame encargarme de la barra hoy Si no la armo, de castigo me mandas a lavar los baños Está bien Hoy te encargas de lavar Eso Y un whisky para ti En un momento les traigo sus bebidas Raúl, te encargo dos palomas, un whisky y un martini, por favor Divertimos contigo Sí, dame un segundito Mira, a mí ellas no me importan Yo la que quiero es Arcelia Sí, a lo mejor es bonita, pero no dejes de ser una pobre mesera Y tú ya estás en otro nivel Y te pareces una chava bonita, rica, que te dé todo Todo Nos tenías muy castigados, Lidia Hace mucho que no venías por aquí Ay, sí, es que estaba en París, pero pues ya regresé y vengo a divertirme Así que mándame mi botella de champán Como siempre Oye, veo que estás subiendo de categoría con tus empleados Se llama Gabriel, sí, no voy a romper Bueno, pues ¿Qué tal se le están pasando, señorita? Ay, de lujo Muy bien Pues bueno, para que siga el ambiente La siguiente botella va por cuenta de la casa Uy, pero siempre y cuando te la tomes con nosotras, ¿no? Te agradezco muchísimo, me encantaría Pero no tomo cuando estoy trabajando Bueno, entonces pásame tu pi Y ya nos ponemos de acuerdo Y nos podemos tomar algo después Sí, pero mira, ahí te voy a fallar Porque mi celular es old fashion ¿Verdad? Entonces pues no hay cómo Pero bueno, en un momento viene su champán Con permiso Listo, señoritas, aquí están sus tragos ¿De qué juguetería te escapas, tu muñeco? Ay, en el cielo están de luto Porque se quedaron sin un angelito Tu mamá debe ser repostera Porque ese bombón no lo hace cualquiera ¿Ah, sí? Pues, ¿sabían ustedes que este lugar es un palacio? ¿Por qué, nene? Pues, está lleno de princesas ¡Ay, qué lindo! ¿Listo? Me encanta Sí, limpísimo Chido, ¿eh? Hoy estuvieron buenísimas las propinas Y cómo no, Gabriel Si le latas un buen a las chavas Y con tal de que tú las atiendas Son espléndidas contigo, ¿no? Saúl, y me podría ir mejor Nada más dame chance de atender la barra ¿Y tú qué vas a saber de atender la barra? ¡Un buen! Mira, ya estuve investigando Me puse a leer Y investigaron unas cosas en internet Ya sé cómo prepararlas ¿Qué ingredientes llevan? No, no sé No creo que estés preparado, la verdad Ya no insistas, Gabriel Deberías estar acostumbrada al rechazo Por más que me hagas botellas Nunca vas a ser barman Hola Hola, Gabriel ¡Ay! Estoy muerta No, los sábados son pesadísimos Si la mesería es dura Pero gano buenas propinas Por lo menos para solventar Mis estudios de pintura Pero vale la pena, ¿no? Vas a ser una gran pintura Ojalá Nos vemos, Arcelia Bye, Marce Y a mi Virgen hay que llegar Se despierta, se despierta Mira aquella amaneación Ya los amarillos cantan En una clase de Dios Gracias ¿Y esto? ¿Pero por qué? Felicidades, mi amor Ay, mi amor, gracias Buenos días Pero no entiendo Si no es mi cumpleaños No, pero yo tengo un motivo igual de importante para celebrar ¿Ah, sí? Ajá Ya estamos cumpliendo un mes de novios Y pues es el mismo tiempo que llevo trabajando en la barra Y me ha ido muy bien Así que se me festeja Ay, mi amor Me encanta que tengas estos detalles conmigo Y más ahora que quiero ayudarte a cumplir tu sueño No, no, no Mi sueño yo ya lo cumplí Soy tu novia Mi amor, no me lo tomes a mal Pero si no me pongo a trabajar Mi jefe me va a regañar No te preocupes Tu jefe fue cómplice para darte esta sorpresa ¿En serio? Ajá ¡Bravo! ¡Gabriel, bombón! ¡Ya llegué! ¡Nos vamos tres! Dulce, cariño Tú y tus amigas pasan Ya sabes, por favor No hagan fila La cadena está a sus pies Ay, pero si yo soy un amor Por eso nunca salgo de aquí, ven Así, diviértanse, princesas, bienvenidas No, pero... Ica, que se mueran por ti Míralas Gabriel, mi rey Ya pélanos Queremos entrar a... ...para ver esa sorpresa Que me dijiste que me tenías preparada ¿Qué es? No comas ansias Mira, ya tengo todo listo en la azotea donde vivo ¿Sí? ¿Nos vamos? Vámonos Venga Ya casi, ya casi Y listo ¡Wow! ¡Qué bonito, Gabriel! ¿Pero qué estamos celebrando o qué? Estamos celebrando que llevamos dos meses de conocernos Y me encanta estar contigo A mí también, Arsenía Me pareces una mujer súper sensible Guapísima, encantadora Estoy de verdad enamorado de ti Por eso Te quiero pedir que seas mi novia ¿Aceptas? Sí Pero por supuesto que sí Me empiezo Voy Hola, mi amor Hola Nada más agarro mi bolsa y nos vamos, ¿sí? Sale Oye ¿Qué pasó? Traje las propinas que junté de la semana para echarlas al cochinito Buenísimo En cuanto se llene, voy a ir al banco a depositarlas a la cuenta de tus estudios Oye ¡Gracias! ¡Gracias!